El invitado del día de hoy, porque estamos de manteles largos, nos visita el reconocido y además guapísimo actor Juan Pablo Llanos. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola! Se merecen besos ustedes dos. Bueno, nos tendremos... Ya que podemos con esto ya... Bueno, ni modo. Besito, abrazo a papá. Otro que huele rico. Ah, huele mucho. Oye, la verdad es que... Huele delicioso. Hoy en el programa producción, gracias. Que haya más días de estos con guapos y talentosos... Y de olfato. Y de olfato, olvídate. Con buen olfato a todos. Pero bueno, Juan Pablo, nos traes un proyecto padrísimo que es ahora en el teatro. Algo que a muchos actores les encanta. Sí, es la verdad. Tú lo sabes, ¿no? El teatro es algo maravilloso. Yo amo el teatro. Estoy feliz de hacer teatro. Fue una idea de Liliana González, la actriz con la que estoy trabajando, con la que estamos haciendo la obra, que ahí la están viendo. Ella hizo una adaptación de una obra y creó esta nueva versión que se llama Ella o Yo. Nos estamos presentando en el trail y estamos felices. ¡Felices! Esto es en Miami, pero piensan hacer alguna gira por otros lugares de los Estados Unidos. Pues esa es la idea. Ya empezaron a aparecer propuestas. Justo esta semana me llamó Lili y me dijo, Juan, nos están diciendo que nos quieren por allá en Tampa y en Nueva York y que en Sarasota. Y yo dije, ¡what! ¿Qué pasó? Vamos. Qué rico, qué rico. Yo creo que a través del teatro que uno también puede estar cerca de la gente y sentir esa percepción inmediata de lo que uno está transmitiendo con la obra de teatro. Es muy rico. Es otro estado. Es otro estado de la actuación. Claro. Pero del teatro, nos vamos también a veces a las redes sociales donde eres muy popular y a la gente le encanta verte. Nosotros te seguimos en las redes sociales y nos llamó la atención un post que decía porque no tenías camisa. Y dice, ¿por qué andas tanto sin camisa? Y tú contestaste, porque puedo, quiero y me da la gana. Y me da la gana. Cuéntame un poquito por qué te da la gana. A mí me encanta que te dé la gana de no tener camisa. ¿Te gusta? Sí, sí, claro. Bueno, a mí me gusta. No, la verdad es que... ¿Para qué trabaja tanto uno el gimnasio si no puedes enseñarlo? Sí, sí, esa es la verdad. Ni siquiera por mostrar. Es simplemente porque me siento libre y quiero estar tranquilo y yo hago deporte por la cabeza más que por estar bien físicamente. Lo otro va apareciendo en el proceso y la gente a veces se empieza como a cuestionar, a decir estupideces, perdón la expresión. Ay, ¿por qué se quita la camisa? Y como con envidia y con rabia. Y no, pues porque puedo, quiero y me da la gana. Pues ya tengo 40 y voy a cumplir 45 años, quiero y me da la gana. Ahora, Juan Pablo, hay mucha gente que cree que porque son famosos o son bellos como tú y talentosos, a lo mejor no les afectan los comentarios negativos en las redes sociales. Pero sí te afectan o realmente no. A mí la verdad ya no me afecta. En un principio uno como cuando empezó a manejar todo este tema decía, wow, me están diciendo, pero ya la verdad me vale. Me vale porque pues finalmente si alguien entra a soltar odio en tus redes sociales porque tiene odio en sí mismo. Es un reflejo de ellos. El problema es de ellos. El problema no es de uno definitivamente. Claro, al principio quizás uno no entiende y empieza a tener a lo mejor inseguridades, pero después vas entendiendo que no es un proceso tuyo, sino de la gente. No hay que tomarse nada personal. ¿Y será que te veremos en cine próximamente, televisión aparte del teatro? Bueno, esa es la meta siempre. Tú sabes que uno como actor siempre quiere estar ahí dándole. Hay algo que va a pasar acá en Telemundo, una participación especial que tuve en La Mujer de mi Vida que estamos esperando a ver cuándo va a salir. Sí, pronto. Estoy segura que pronto va a estar por acá. Estoy en un proyecto también como productor asociado en cine. Si Dios quiere y todo sale como lo tenemos planeado a finales de septiembre, estaremos ya rodando entre Miami y Medellín una producción, una película que se llama Medecoin. Con un guión bien interesante. A María Mija. A María Mija para estar invitados cuando quieran ir a medallo. Muchas gracias. Es bien rico. Entonces, vienen muchos proyectos que están ahí sobre la mesa. Es como otro momento de mi carrera, otro momento de mi vida, donde me ha dado como, digamos que el lujo de empezar a escoger aquel día. Por los proyectos que quieres. Y qué bueno porque estás también como productor y socio de esos proyectos, que también es otra parte interesante de la carrera. Es otro camino. Gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo.